A nuestros queridos ángeles blancos, son ustedes los que nos dan vida. Hoy, hoy vengo a pedirles, a darles y a reconocerles. A pedirles perdón por no haber estado a la altura de todas y todos ustedes como sociedad. A darles, a darles las gracias, la gratitud que ustedes merecen, porque sin ustedes la vida no valdría la pena y no estaríamos aquí. A reconocerles su valor, su entrega, su compromiso, su fortaleza, el ejemplo que ustedes nos ponen para toda nuestra sociedad. Gracias, gracias a ustedes, nuestros ángeles blancos. Soy Luis Wertmann, les pido que continúen con esta labor heroica. Ustedes, ustedes son nuestros héroes, nuestras heroínas y juntos con ustedes tenemos que corresponderlos. Gracias de nuevo, sigamos adelante. Gracias. Gracias.